Bueno, en este video vamos a presentar uno de los problemas propuestos, es decir, que en realidad lo tendrían que tratar de resolver ustedes antes de continuar el video. El problema dice realizar un programa que lea por teclado dos números. Si el primero es mayor al segundo, hay que informar la suma y la diferencia. O sea, hay que calcular suma y diferencia e informarlo, o sea, mostrarlo por pantalla. Pero si esa situación es falsa, el primero no es mayor al segundo, lo que hay que calcular es el producto y la división del primer valor respecto al segundo. Bueno, hasta acá es el problema que se presenta. Deberían intentar resolverlo en caso de que no salga. Bueno, pasemos entonces a crearlo. Dijimos primero que tenemos que plantear el diagrama de flujo. El diagrama de flujo para resolver este problema es el siguiente. Hay que hacer la entrada de dos números, por lo tanto tenemos los dos paralelogramos para la entrada de los números. Y hay que mostrar la suma y diferencia, pero siempre y cuando el primer valor, num1, sea mayor a num2. Si la rama es verdadero, vamos a implementar esas dos operaciones. Obtener la suma de num1 más num2 y la diferencia de num1 menos num2. Estamos viendo que por una rama de un if, una estructura condicional, podemos hacer varias operaciones, varias salidas. Estamos en presencia de una estructura condicional compuesta, ya que por la rama del falso, vamos a hacer dos operaciones distintas. Son el producto y la división de los valores ingresados. Esto sin num1 no es mayor a num2. Viene por la rama del falso, hacemos las dos operaciones y multiplicamos producto y división. Como vemos el diagrama de flujo, normalmente uno lo va a hacer a mano alzada en un papel para posteriormente comprobar si este algoritmo planteado, este diagrama de flujo, que dijimos que el diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo, funciona. Deberemos implementarlo ahora en Java y controlar realmente su funcionamiento. Entremos entonces en el torno de eclipse y procedamos a crear, en este caso, el proyecto 11. Find new Java project y creamos el proyecto 11. El proyecto 11, estando seleccionado, vamos a crear, botón derecho sobre el nombre del proyecto, new class. Y vamos a crear un proyecto que se llame, suma, producto, diferencia, divi. Entonces, este proyecto puede recordar el nombre de la clase que hemos planteado. Recordemos que después tenemos que plantear sí o sí la función my. En la función my, crear un objeto de clase scanner. La clase scanner debemos importarla, ya que se encuentra en el paquete Java útil. Esa clase scanner en particular tenemos que importar. Y ahora sí, vamos a implementar el algoritmo planteado en el diagrama de flujo. Vamos a definir las variables que necesitamos. En este caso, en este caso, va a ser num1, num2, suma, diferencia, producto y división. Vamos a trabajar con enteros. Num1, num2, suma, diferencia, producto y división. Podemos haber hecho todo en una misma línea. Nada más para que se lea mejor, hemos agrupado num1, num2, suma, diferencia, producto y división. Pero podría haber sido únicamente en una línea de definido todas las variables. Ahora sí, vamos a hacer las entradas en num1 y num2 por teclado. Ingresamos num1 y de forma similar, procedemos a cargar num2. Ya tenemos la entrada por teclado de las dos variables, num1 y num2. Ahora debemos codificar la estructura condicional compuesta. Hemos dicho que en Java, las estructuras condicionales, utilizamos la palabra clave if y entre paréntesis la condición que hemos planteado. Si num1 es mayor a num2, si esto es verdadero, va a ejecutar todo lo que dispongamos en este bloque llaves. Pero si esto es falso, va a ejecutar todo lo que hay después de la palabra clave else. Vamos a hacer lo del verdadero. Hay cuatro actividades, dos operaciones y dos áreas por pantalla. Para mostrar las operaciones, hemos dicho suma y diferencia, se copian tal cual lo que hay en el diagrama de flujo. Suma igual num1 más num2, diferencia igual num1 menos num2. Mostramos, mostramos la suma es. Mostramos el contenido de la variable suma. Usamos el print line para que salte el renglón. Y tenemos que mostrar la diferencia. Tenemos ya codificado la rama del verdadero del if. Ahora, por la rama del falso, vemos que tenemos dos operaciones. Producto, le asignamos num1 por num2. División, le asignamos num1, dividido num2. Y mostramos... El producto de los dos valores ingresados, mostrando la variable... Producto. Y la división de los dos datos. Y ya tenemos codificado nuestro algoritmo. Pasemos a ejecutarlo. Grabemos las últimas modificaciones. Y pide ingresar el primer valor. Vamos a hacer que vaya por la rama del verdadero. O sea, el contenido num1 sea mayor al contenido num2. 10 y 5. La suma es 15. La diferencia de 10 y 5 es 5. Ejecutemos nuevamente, pero ahora carguemos el valor mayor en num2. Si yo cargo un 2 y un 70, el producto va a ir por la rama del falso. O sea, va a ejecutar este bloque, el bloque del else, donde va a calcular el producto. Igual num1 por un 2, que es 170. Y la división va a mostrar un 0. Ya que cuando divido 2 enteros, 2 dividido 70, la parte entera de dividir estos dos valores es 0. No me da la parte decimal, ya que estoy trabajando con tipo de datos in. Después vamos a ver que esto si lo resolvemos con tipo de datos float, si nos devolvería un valor con valores decimales. Algunas acotaciones a tener acá. Algunas variantes podrían ser. Las variables no estoy obligado a definirlas todas en la parte superior del algoritmo. Sino que las puedo definir en los bloques donde se necesitan. Suma y diferencia podrían definirse dentro del bloque de verdadero. Y solamente existirían en dicho bloque. Y el producto y división las definiría por el bloque del else de este if. Esas variables que defino, por ejemplo, por el bloque del verdadero, solamente existen dentro de las llaves del if. Donde comienza el verdadero y donde finaliza. Entonces, se reserva espacio en memoria en el momento que el algoritmo pasa por ese bloque. Quiere decir que cuando yo ejecute este programa, realmente si va por la rama verdadero, nunca se van a crear espacios para las variables producto y división. En cambio, si las definimos todas arriba, apenas se ejecuta el programa ya se reserva espacio para las seis variables. Acá siempre nada más se van a estar necesitando espacio como máximo para cuatro variables. Ya que primero se reserva espacio para dos variables. Si entra por el verdadero, pasa a reservar para cuatro variables. Las dos que están definidas a este nivel, a nivel del bloque de la función mine y las que están definidas dentro del bloque del verdadero del if. Probemos que realmente funciona así. Si cargamos un 20 y un 5, tenemos que la suma es 25 y la diferencia es 15. Ya que vino por el verdadero del if. Creo que hasta acá vamos a dejar la solución de este problema propuesto. Gracias.